Un cordial saludo para todos ustedes en una cumbre extraordinaria. Los 32 gobernadores del país nombraron como nuevo director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos a Felipe Córdoba. Quien regresa a la entidad pues ya había estado, había sido el director del programa anticontrabando de la federación y además también auditor general de la nación. Trabajar por el fortalecimiento de los departamentos. Vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir trabajando. Lo primero es porque todos los días se fortalezca aún más la descentralización en Colombia y el derecho a fortalecerse de todos los departamentos del país. En temas fundamentales como es la salud hay que hablar precisamente en materia de educación que son temas que nos aquejan como es el tema del PAE y su financiación. El nuevo director empezó de una vez trabajando con uno de los temas más complejos para los departamentos, la salud. Por eso ya tuvo su primer encuentro con el ministro de esta cartera, Alejandro Gaviria. En cabeza de los departamentos hay necesidades del sistema de salud no cubiertas plenamente, por ejemplo, lo que son los medicamentos por fuera del plan de beneficios. En cabeza de la nación hay otras necesidades no cubiertas plenamente como es el cierre financiero del régimen subsidiado. Cada uno se pone en los zapatos del otro, se hace una discusión razonable. La idea es cerrar esta discusión de una vez por todas la semana entrante con el ministro de la Ciudad. Que Felipe Córdoba sea el nuevo director de la Federación Nacional de Departamentos fue una elección en común acuerdo de los 32 gobernadores. Es una persona que conoce el gobierno nacional, que conoce los departamentos, que conoce la auditoría y el control fiscal y esperamos que haga una muy buena labor. Necesitamos un director que tenga espacio en todos los escenarios públicos, en las fines públicas y él es una persona muy apreciada en el gobierno y en los diferentes ministerios. Pero lo más importante, según Felipe Córdoba, el nuevo director de la Federación Nacional de Departamentos será seguir buscando recursos económicos para las regiones del país. Desde Bogotá, les informó Jair Díaz.